bueno gente como están una vez más en hogar legacy hoy haremos la misión tesoro de tumba maldito corresponde a un mapa que debemos resolver en la costa de poiser pero antes como siempre los invitamos a que se suscriban a nuestro canal recuerden que suscribirse es totalmente gratis y con eso nos ayudan un montón bueno vamos a comenzar la misión este es el mapa que figura como misterioso fragmento de mapa aquí vemos la ubicación que hemos estado comentando y eventualmente algo que tendremos que hacer relacionado con flipendo se ve una especie de cascada y vamos a ver dónde se encuentra esto ahí al fondo se ve la cascada y como les mencionaba estamos en la costa de poiser aquí se ve la figura rocosa que estaba en el mapa la cascada me pregunto si es seguro explorar ahí y esto se llama tumba de la traición a dónde rayos me está conduciendo rebelión y y y y y Teniendo en cuenta los huesos, asumo que esto es una tumba. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Ja! ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Bombarda! ¡Crucio! ¡Rebelio! ¿Por qué está cerrada la puerta? ¡Con Fringo! ¡Rebelio! Debe haber algo por aquí para poder subir. ¡Con Fringo! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Le dio algo! ¡Señor! ¡Rebelio! ¡Brillante! ¡La primera pieza del rompecabezas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Faltan dos! ¡Rebelio! ¡Confrígono! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Eso es! ¡Rebelio! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡Incendio! Esperemos que esta vez se queden muertos. Las nueve rocas en el mapa. ¡Rebelio! ¡Flipando! ¡Lipande! 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 Rebelio... Eureka! Me alegra haber obtenido algo tras derrotar a eso sin Feri. ¡Rebelio! ¡Con Fringo! ¡Rebelio! 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 ¡Rebelio!